Casey Carros se levanta de tres. ¡No! ¡Aparece Rudy Fernández para descolgarla desde el cielo! Es que al final tenemos carreras casi muy parecidas. Y en ese año también jugamos las semis de la Copa de Reyes. Nos ganasteis en semifinales. Además me acuerdo de estarte defendiendo, que metiste una canasta, un triple, que casi pierdes el balón en el último segundo. Yo creo que ahí, a raíz de eso, a raíz de eso, me tienes que dar las gracias porque después has metido muchas mandarinas. Y claro, fue la primera que viste. Lo aprendí de que sí. Señoras y señores, el Real Madrid, campeón de Europa, la décima. Y bueno, ahí fue un poco el factor también Luka Doncic. Sí. El niño que se hacía mayor. El niño que se hacía mayor. ¿Te ves levantando otra? ¿Por qué no? ¿Dónde es este año la prima forma?